Sí, nos acercamos a las internas. Están muy peleadas también en el Frente Amplio, donde hay una polarización entre dos candidatos, Yomandu Orsi y Carolina Cose. Pero hay una tercera candidatura, que es la de Andrés Lima. Recibimos a Rubén Villaverde, coordinador de las agrupaciones que respaldan la candidatura del Intendente de Salto. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Habría otra candidatura, que era la de Mario Vergara, que en aras de esa polarización decidió, bueno, dejarla por el camino. Bueno, respaldó a Orsi. ¿Por qué Lima decide seguir adelante, a pesar de que claramente las encuestas marcan una polarización entre Orsi y Cose? Hay una lectura entre las agrupaciones que respaldan a Andrés de la necesidad de mostrar lo que sucede en el interior del país. Eso es lo que le dio impulso a Lima en su momento para crear el Encuentro Federal Artiguista, a partir de gente de Bella Unión, de Paysandú y muchos de Salto, obviamente, que creían que había que marcar dentro del Frente Amplio una posición diferente a la luz de un resultado electoral del 2019 que mostraba un retroceso electoral significativo. Se perdieron 200.000 votos, 8% del electorado, una parte de ella en el interior del país. Y bueno, críticas que desde esa zona se fueron compartiendo con otras y que fue alumbrando la candidatura de Andrés. En parte de la autocrítica del Frente Amplio por haber perdido la elección anterior, fue haber descuidado, no haberle llegado a la gente del interior. Señor, ¿eso está en la génesis de la candidatura de Lima? Sin ninguna duda. Casos que Andrés viene comentando en distintos comités, cuando él viene a Montevideo los días domingos, muchas veces nos invitan comités, coordinadoras del Frente Amplio, y a mí, yo que soy montevideo, me llama la atención cierto desconocimiento, aún hoy en el Frente Amplio, de errores cometidos por el propio Frente, que parece que no hubieran sido registrados ni siquiera con el enorme esfuerzo que hizo Fernando Pereira con el Frente Te Escucha y miles de reuniones en todo el país, en donde cosas que son las que llevaron a Lima a impulsar este movimiento, bueno, parecen que no son registradas. ¿Cosas como qué, por ejemplo? Un cajero automático en Belén, y la gente se tenía que trasladar 90 kilómetros para correr la jubilación. O una ambulancia que si estaba, no tenía personal para manejarla, o había personal y no había ambulancia. Y cosas que en los pueblos chicos terminan incidiendo mucho más que otras medidas que fueron bienvenidas, pero que no eran exactamente las que más estaba sintiendo la población. Aquello cuando se hizo la inclusión financiera se criticaba mucho eso, que no se tomaba en cuenta la realidad de pueblos que no tenían cajero, que tenían unos solos y se rompía. Sí, esas cosas tuvieron su incidencia. No se puede decir que se perdió por eso, pero son cosas que debieron ser atendidas en su momento y no lo fueron. También algunas otras. El surgimiento del movimiento Un Solo Uruguay no fue solo parte de una operación en contra del gobierno del Frente Amplio. Habían algunas demandas que no fueron atendidas en su momento. Por ejemplo, el sector arrocero pretendía un cierto subsidio para el gasoil, que es un insumo muy importante para la producción de arroz. Eso no fue atendido a tiempo. Otros reclamos de similar naturaleza no fueron atendidos a tiempo y se fue generando un movimiento que en determinado momento, entre fines de diciembre y principios de enero, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, explotó en la cara del gobierno. Pero bueno, fueron cosas que dieron la pauta de un tercer gobierno del Frente Amplio que no estuvo atento a cosas que iban surgiendo y eran reclamos desde el interior del país. Y en tu caso personal, que sos una figura con mucha trayectoria, bueno, primero en el Cuesta Duarte, bueno, no sé si primero, pero en el Cuesta Duarte durante mucho tiempo, luego con cargos en el gobierno, como presidiendo el CIRPA. ¿Qué te llevó a inclinarte por la candidatura de Andrés Lima? Que viste en Andrés Lima que te pareció que era mejor que volcarse por dos candidaturas que estaban y que estaban ya desde antes mucho más instaladas, como la de Carolina Cosa y la de Yaman Duorce. Bueno, si arranco con la trayectoria, como ya tengo 60 años y a fin de mes cumplo 61, me tendría que ir muy atrás en el tiempo y lo puedo hacer enojar a Leonardo porque trabajé 12 años y medio en el Club Nacional de Fútbol donde era presidente del sindicato. Bueno, a ver, precisamente en esa tarea a los tres meses me destinaba a trabajar con la Comisión del Interior y empecé a recorrer absolutamente todo el país porque se había generado un sistema de cónsules, captación de jugadores, etcétera, y eso me llevó muy tempranamente a conocer el Uruguay. Luego, por razones de vinculación con el movimiento sindical muy temprana, también recorría todo el país haciendo procesos de formación y generando sindicatos sobre el final de la dictadura. Después, como asesor en el PINCH-NT en temas de Mercosur, de empleo, etcétera, también recorriendo todo el país. Luego, en el Instituto Cuesta Duarte generamos un sistema de formación e investigación que nucleaba a los plenarios departamentales de todo el país. Tengo un vínculo con el interior muy grande desde esas tareas y en mi empresa trabajo con, fundamentalmente, las escuelas públicas del Uruguay. Recorro todo el país hasta el último rincón. Y muchas de estas cosas que han surgido ahora como errores cometidos en el Frente Amplio, me tocó constatarlos en los hechos, en la vida misma, tanto en lo profesional como en lo sindical y también en lo político. ¿A qué se dedica la empresa? Venta y distribución de material educativo. ¿Trabajo en todo el país? Hasta Bichadero, inclusive. Pero hay que leer entonces que, más allá de la figura de Lima, el respaldo tiene que ver entonces con una visión de tratar de fortalecer al Frente Amplio por esa pata. Sin ninguna duda. El Frente Amplio vota muy bien en Montevideo, vota muy bien en Canelones, tanto en las nacionales como en las municipales, mientras que en el resto del país tiene lugares en donde en las nacionales vota bien y cuando viene en las municipales el cambio es muy importante. Y en esta última elección, también en las elecciones nacionales, el Frente Amplio tuvo un desempeño por debajo de lo esperado, tanto que perdió diputados en distintos lugares. En el caso de Rivera, hasta Cabildo Abierto le ganó al Frente Amplio. Entonces, eso es un llamado a atención muy fuerte. Acompañando a Ivón Pasada en la interna del Frente Amplio, me tocó conocer a Andrés Lima, ahí empezamos un vínculo que lo facilitaron gente de agrupaciones que ya lo estaban acompañando. y bueno, a partir de ahí me sedujo la posibilidad de dar una mano desde esa perspectiva. El Frente Amplio para ganar en octubre de este año tiene que mejorar su desempeño en el interior. Creo que Andrés tiene la capacidad de atraer gente que votó a Partido Nacional, que votó a Partido Colorado, que votó incluso a Cabildo Abierto. De hecho, hay una cantidad de agrupaciones importantes que están respaldando en este momento al ENFA, que son gente captada de los partidos tradicionales. El tema de la llegada del Frente al Interior ha estado sobre la mesa, pero ha estado en otro plano, que lo ha puesto, por ejemplo, varias veces sobre la mesa de Lucía Topolansky, diciendo Carolina Cose no le llega, pero Yamandú Orsi sí. ¿Ustedes creen que no es Orsi la solución para esa llegada, o no la completa? No, también hay una campaña muy fuerte por parte de los adversarios señalando el Frente tiene que definir entre comunistas y Tupamaros, que es una categoría que yo pensé iba a superar a mis 60 años de edad, pero bueno, me hace volver a cuando tenía 15 y estábamos en dictadura. Es más, el Frente Amplio gobernó en tres periodos consecutivos y no tiene sentido que sigamos con esas calificaciones. Sin embargo, sigue rindiendo y no solo le sirvió a Sanguinetti en un debate memorable con Tabaré Vázquez en el 94, sino que pasaron 30 años y se continúa con ese discurso. Y a veces, el que aparezca una figura diferente, Andrés viene con una fuerte formación en el humanismo cristiano, presenta una impronta diferente, Edil, diputado, dos veces intendente, con un respaldo en el departamento muy significativo y esto ha significado como una puerta de entrada distinta y bueno, está cumpliendo un rol que es de colaboración para el triunfo del Frente Amplio en octubre. Pero esta perspectiva no capitalina que usted resalta de Lima la representa claramente Orsi, quien estuvo muchos años gobernando Canelones, en administraciones que fueron muy respetadas e incluso reconocidas positivamente, no ha sido el caso de Lima, donde ha tenido situaciones presuntamente de clientelismo y ha sido criticado incluso dentro de la propia interna del Frente Amplio. ¿Cuál sería el diferencial entonces favorable o positivo de Lima frente a Orsi? Sí, yo hace poco tiempo registré una crítica dentro del Frente Amplio a Lima por la habilitación de barrios privados. Bueno, barrios privados tenemos en Montevideo y en Canelones en abundancia. Pero bueno, son situaciones locales. Creo que en el caso de Montevideo formamente no son privados. Barrios Jardín. Son barrios Jardín, exacto. En el caso de Canelones es clarísimo que sí. Es un eufemismo por barrio privado. Bueno, no existe la prohibición del ingreso de las personas. Si hay un sistema de seguridad circular, pero el que quiera entra, en Canelones no. Estamos de acuerdo, pero es un eufemismo. Como hasta las cooperativas de vivienda en Montevideo tienen cerrado. No sé, supe vivir en el Covisunca y Coviadión hace muchos años y en este momento para que... Bueno, pero eso no es un barrio, eso es un complejo en todo caso. Sí, pero es cerrado. Y en los años terminás en todo caso un barrio, ¿no? Sí, claro, sí, es lo mismo. Si le pones reja, no sé, anda para la que quieras, si le pones reja y hay un individuo que mira a ver quién es que entra, evidentemente estás comportándote como barrio privado. Barrio privado de izquierda y de derecha, digamos. Si eso pasa en Montevideo Canelones, no pasa nada, y si lo hace Lima, resulta que es un atentado. En todo caso, destacar que Lima, por ejemplo, no le hace ningún descuento a los estancieros en la contribución rural. Y con eso ha financiado un subsidio muy significativo para el boleto de ómnibus, para mantener comedores, para mantener becas estudiantiles. Una actitud claramente de izquierda, pero no se trata de empezar a... Me perdí porque en Canelones se hace eso. No, no se trata de decir quién es más de izquierda, quién es menos de izquierda, por tal medida o por tal otra. Críticas siempre existen y sí, el trayecto de crecimiento provoca molestias y se terminan produciendo enfrentamientos. Igual me parece el punto que planteaba... Claro, ¿cuál es la diferencia entre dos candidatos que no son capitalinos, que uno tiene una trayectoria... Los dos tienen trayectoria en gobiernos departamentales, uno muy valorada, muy jerarquizada, incluso dentro del Frente Amplio y fuera también, y otro, sin embargo, con señalamientos fuertes sobre clientelismo, que es Lima. Sí, yo no voy a dedicar ni un minuto de tiempo a señalar algunas acusaciones que han existido sobre casos de clientelismo o de captación de voluntades que pueda haber en alguna otra parte del país. Me parece que lo importante a destacar es que se trata de ubicar un rol por parte de compañeros del interior para que la fuerza política, retornando al gobierno, lo haga teniendo una mirada muy significativa para el desarrollo del país. Si vos mirás todos los números del Uruguay, pobreza infantil, bueno, no es lo mismo Montevideo que Rivera. Servicios de salud, no es lo mismo la cantidad de médicos que tenemos en Montevideo que las que hay en Artigas. Los servicios educativos, tenés muchas más facilidades en Montevideo que en Cerro Largo. La desocupación, es el informe de ayer, en el interior está por encima del 10%, en Montevideo es el 7%. Hay un montón de situaciones que explican que haya un conjunto de compañeros del interior y otros que estamos en Montevideo que ubicamos la necesidad de reflejar eso. Y la interna es una oportunidad para visualizar este tipo de cosas en el discurso que lleva adelante Andrés. Entiendo que el punto y el diagnóstico identificado del Frente Amplio necesita crecer por el interior, por eso a Andrés Lima les parece una buena figura desde la cual apuntalar esa necesidad estratégica del Frente Amplio. No quita que en la medida que está arriba de la mesa como precandidato, uno lo que hace es mirar qué pasa con los lugares en donde le ha tocado estar, en este caso la intendencia de salto. Y ahí es donde aparece el planteo de Ana de que ha habido algunos señalamientos vinculados al clientelismo, algunos propios, otros desde otras tiendas. Y el caso que tenemos que mencionar, porque además lo planteó aquí mismo, ha habido hasta denuncias de parte del diputado de Cabildo Abierto, Rodrigo Alberná, quien planteó una denuncia penal contra Lima por irregularidades, como según él, la entrega de terrenos a cambio de militar por Lima. Si le parece, vamos a ver lo que decía para repasar precisamente qué le decía en una entrevista aquí en Desayunos Informales. Este mecanismo lo empezó a hacer hace tal vez casi una década y lo ha perfeccionado a lo largo de estos últimos años. Por eso ya él no trata con personas individuales, sino que trata con grupos. Por eso va directamente a las cooperativas. Una cooperativa porque está formada por, no sé, cinco personas, cinco familias, o por treta o cuarenta. Y como él trabaja de una manera estandarizada, que si fuera empresario sería bastante bueno, aunque quisiera ver cómo le va cuando los dineros son de él y no son del Estado, ¿no es cierto? Sí, exactamente, eso es lo que hace. O sea, te lo doy o te lo saco. Y espera estratégicamente para dar beneficios y premiar, o sea, en un sistema de premio y castigo, a las cooperativas que más hacen, que más exponen, que forman listas que mejor y más participan. ¿Con qué las beneficia? Con rellenos, con terrenos, con canasta de materiales del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, si querés acceder a un corte de rancho o una canasta de materiales, no tenés que hacer un trámite en la Intendencia para recibirlo. Si lo hacés, podés esperar años, no te va a llegar. O sea, tenés que ir por medio de un puntero político. Bien, pero para... La premisa es, asistan a los actos, el que no va corre el riesgo de perder el terreno. ¿Ustedes pudieron corroborar que alguien que no haya asistido o se quedó sin el terreno? Sí, sí, claramente. O el trabajo, o cesarle el contrato de la empresa unipersonal. Sí, exactamente. Eso tenemos, podemos demostrarlo en una, diría centena, pero en unas cuantas decenas de casos aplicados a distintos beneficios. Donde esas amenazas, esas amenazas se comprobaron. Exactamente. Con audios del Intendente, mensajes del Intendente con sus directores y con sus puteros políticos. ¿Qué se dice de parte de la campaña de Lima sobre este tipo de acusaciones que tiene el agregado y que también aquel audio que había circulado de una dirigente de una lista en particular donde señalaba un mecanismo de este tipo? Después ella fue, cuando esto se conoció, fue desvinculada de su agrupación. Bueno, la agrupación que ella dirigía fue desvinculada de la campaña. La desvinculé yo. Ahí está. Entre el 1 de marzo del 2021 y el 28 de febrero del 2022, yo cumplí tareas junto a Luis Alfredo Frati, presidente de la Cámara de Diputados, como secretario político. Le acabo de conocer la cara al diputado Albernaz. Aprovecho de decir que es un gusto conocerlo. Esta denuncia va en la misma línea de las denuncias que han habido sobre Carolina Cose, que no conforme a que la justicia dictaminó que no había ninguna irregularidad por parte de Carolina con el lantel arena, el presidente de la República exigió que nuevamente se estudiara el caso y es para tenerte en la picota, o la barbaridad que se hizo con Yamandú en lo que ya todos conocemos, el caso, bueno, las denuncias del Parque Roosevelt. Esta otra es igual de disparatada. Pero en este caso el audio va en ese sentido, el de la función de la dirigente que fue desvinculada, lo que decía era eso. ¿Y por qué fue desvinculada? Por decir algo que no era cierto. Es más, en producción quedó mi teléfono, pero lo podemos revisar ahora y después dicen si sí o si no, la mujer se disculpa cuando la ha hecho, la mujer se disculpa por lo que había hecho y por lo que había dicho. Ella pide perdón por lo que había hecho y lo que había dicho. En todo caso me recrimina de que no le di una segunda oportunidad y no damos oportunidad para gente que miente utilizando algo que es una necesidad de la gente. Por lo tanto, en esa misma semana hubo otra denuncia con un audio editado sobre otra agrupación en donde se le pretendía decir una cosa que no había dicho, pero luego aparece el audio completo y no tenía nada que ver lo que había trascendido. Es decir, el tema de los terrenos ya estuvo presente, fue motivo de llamados a la Junta Departamental, se dieron las explicaciones por la directora del área y por el propio Andrés Lima. Si eso hubiera tenido algún viso de realidad o de certeza, hubiera significado un juicio político al Intendente. Nunca hubo eso. El último llamado, después de esa denuncia de este buen muchacho que acabo de conocer, Albernaz, se hizo un llamado a la Junta Departamental para cuestionar a Lima amparado en estas denuncias y entre el Partido Nacional y el Partido Colorado registraron ocho votos. El Partido Colorado no acompañó y no todos los ediles del Partido Nacional acompañaron las denuncias sobre Lima porque ni ellos mismos dan crédito a las barbaridades que se están diciendo. Lo que pasa es que estamos muy lejos de lo que pasa en Salto, estamos muy lejos en general de lo que pasa en el interior y bueno, aparece una denuncia de estas características y sí, pega fuerte. Sin embargo, no hay absolutamente nada cierto. ¿Y van a tomar algún tipo de medida por la gravedad de las denuncias que plantea Albernaz? Bueno, primero hay que contestar en la justicia. Estás denunciado, ahí se verá qué es lo que determina el fiscal, si te cita como testigo, como indagado, si archiva la causa y luego se verá cuál es el camino a tomar. Hubo otro caso que fue el de la cuñada del Intendente, que le dio un contrato que luego pidió disculpas. Él pidió disculpas y sí, fue un contrato de tres meses. Conozco el caso y conozco el conjunto de ingresos que se dieron en ese momento para personas que venían padeciendo determinado tipo de problemas, pero no viene al caso, ese tema se cerró oportunamente con el cese del contrato. Sí, cuando pasó lo de la cuñada de Lima, hablamos con él en este programa sobre el caso. En ese momento él dijo, bueno, fue un error, pero también dijo que ya lo había hecho antes. No era la primera vez que contrataba a un familiar, lo dijo directamente. Entonces siempre queda como eso, de la discrecionalidad o en fin. ¿Ustedes están de acuerdo con el proyecto de ley que se pretende poner a plebiscito sobre que los ingresos a las intendencias sean por concurso y sorteo? En el 2013 Lima era diputado y acompañó el proceso a través del cual el Frente Amplio quería una ventanilla única para todo el ingreso al Estado. Eso no se pudo lograr porque se requerían de más votos que los propios del Frente Amplio y lo que en ese momento era la oposición no acompañaron. Bueno, en este caso Andrés insiste mucho en la necesidad de sí ir a un sistema único y no 19 sistemas como hay ahora de ingreso a las intendencias. El sistema debe ser único. Y además creo que un poco más preocupante que esto de la forma de ingreso es que hay unas cuantas intendencias que tienen una cantidad significativa de personal en régimen de zafralidad. Y eso termina teniendo o puede terminar teniendo incidencia en lo electoral. Si vos tenés más de la mitad de tu plantilla de trabajadores en carácter zafral, está difícil en algunos departamentos del interior en donde es muy bravo conseguir empleo en el sector privado, que vos no sientas la presión de mantener una conducción política en el departamento atado a mantener tu contrato en la intendencia. Entonces, Lima lo que permanentemente viene reclamando es la necesidad de ir a presupuestación efectiva pasado un determinado tiempo en donde la persona valida sus competencias y sus calificaciones como para continuar desempeñándose en una intendencia. No, recién unos minutos atrás comentó algo que me llamó la atención y es que usted entiende que Lima tiene el potencial de atraer a votantes del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y eso realmente me resulta llamativo porque Lima tiene un acuerdo con el Partido Comunista en Salto y me pregunto si un blanco o un colorado elegiría a un precandidato del Frente Amplio que está aliado con el Partido Comunista. Sí. Por ejemplo, en Rivera el acto más grande que hizo el Frente Amplio lo hizo Lima acompañado de Dayana González lista 228 que es una dirigente del Partido Colorado que tuvo 1.500 votos en las últimas municipales. Ella tuvo 1.500 votos en las últimas municipales. El acto más grande del Frente Amplio lo hace esta dirigente que adhiere a la campaña de Lima. Así podría estar señalando el alcalde suplente en Guichón el sábado pasado se hizo un acto de lanzamiento de la lista y adhiriendo a Lima. Algunos dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado han adherido en el mismísimo salto. Y esta realidad se ve en distintos departamentos del país. Existe la posibilidad de que teniendo en cuenta este acuerdo de Lima con el Partido Comunista de que en el transcurso de este mes él decida ir por el lado del apoyo a COSE o eso está descartado. Se va a mantener hasta el final. Ya mandamos a hacer las listas. Sí, bueno, pero... Sería un gasto. Eso es cierto. Tendrían que devolver la que se puso para las listas. Es cierto, pero bueno, queda un mes todavía, ¿no? Me sorprendería mucho porque esto ha estado en discusión permanentemente entre todas las agrupaciones. Yo creo que pasarían dos cosas. Uno, la palabra de Lima quedaría por el piso porque él hizo campaña en absolutamente todo el país señalando la importancia de reivindicar al interior que tengamos un país más equilibrado, que atienda a todas las realidades que tiene, especialmente en las zonas de frontera. Por otro lado, además, el encuentro federal artillista como tal se rompería porque algunos estarían más afines de acompañar a Orsi y otros más afines de acompañar a COSE, por lo tanto, y otros directamente que no acompañan ninguno de los dos. Este proyecto que apunta en el largo plazo a ser una agrupación de un peso significativo al interior del Frente Amplio, sería abortar ese proyecto. Apunta más que nada al Parlamento, entonces entiendo... Claramente, tratar de llegar al Senado, sin ninguna duda. El objetivo que se haya entrasado, por lo menos lo han dicho públicamente, es alcanzar un 10% en la interna del Frente Amplio. Estamos cerquita. Bueno, ustedes entienden, es una lectura similar a la que se hace en el Partido Colorado con la precandidatura de Tabaré Viera, que hay una serie de votos, en el caso de Andrés Lima es muy claro en Salto, en el caso de Tabaré Viera es muy claro en Rivera, de votos que no están debidamente tomados por las encuestas, por la forma en que se arma la muestra nacional. Para que se entienda muy brevemente, llaman a mil personas, ¿cuántas de Salto? 50, ¿por qué? Porque es el 5% del electorado. Sin embargo, para el caso nuestro, que probablemente tengamos casi la mitad de nuestros votos, en Salto, ese tipo de encuesta no representa el total de votos para nuestro caso. Eso le pasa a Tabaré Viera, que tiene votos fuertes en Rivera y en Salto. Bueno, la encuesta no recoge eso. ¿Y cuántos votos entienden que van a tener en Salto? Unos cuantos. ¿Creen que van a ganarle en Salto, van a ganarle a Cose y a Orsi? Sí, sin duda. Sin duda. Sí, claro. Y estamos hablando del entorno de cuántos, porque en general en el interior si los candidatos Viera lo hace, tienen costado. Tengo un número, erro, y después aparezco como el chiste del año. ¿Cómo definiría ideológicamente Andrés Lima? Hablando de que puede captar votos del Partido Colorado, del Partido Nacional, uno ve las declaraciones, es seguramente el más duro de los precandidatos del Frente Amplio con el gobierno, ha dicho que este gobierno ha sido el de mayor casos de corrupción de la historia reciente, ha tratado al presidente de mentiroso, ha dicho que Álvaro Delgado aprendió a mentir del presidente, digamos, no anda con munición liviana Andrés Lima a la hora de hacer sus declaraciones, por lo cual me llama la atención de qué forma va captando votos de gente que votó a este gobierno en la elección pasada. Y que se ha decepcionado de este gobierno precisamente por esa razón. Ahora, lo de la munición gruesa, yo cada vez que escucho a Manini, no anda con chiquitas, ¿no? Dijo que la publicidad de Delgado era obscena. Eso podría ser percibido como un insulto muy fuerte, máxime, de un compañero de partido, porque votan juntos y van a seguir votando juntos. Lo dijo sobre, me parece, sobre el momento en el que la presentó que estaba dentro de la veda electoral y sobre la extensión de la publicidad. Ha dicho muchas cosas. No, no, eso sin duda. Sí. Ha dicho muchas cosas. Sí, ha sido duro, pero bueno, ideológicamente está claro que él es un hombre formado en el humanismo cristiano, sigue siendo cristiano, es un tipo con una sensibilidad muy especial, es profesor de música, profesor de piano, ha escrito libros de filosofía, es abogado. Tiene otra diferencia que los distancia mucho de los blancos y los colorados y es acompañar la reforma del PIT-CNT, que para muchos analistas es una reforma histórica para el país, y Lima la acompaña, firmó y la va a votar. Sí, y como el Frente Amplio marcó libertad de acción, también en el ENFA hay libertad de acción y hay gente que acompaña a Andrés en esta movida de pro plebiscito y hay quienes no acompañan porque no están convencidos o por temas de financiamiento o por clavar en la Constitución esta reforma, por lo tanto, sí, Andrés acompañó. ¿Ese es tu caso? ¿No acompañarlo? Yo me voy a expresar pasada a las internas porque considero que lo más importante... Como cose. Igual que cose. Igualito. Me parece que lo más importante ahora es dirigirnos a las internas. Si fuera por explotar en términos de opinión pública y la verdad que me expresaría claramente a favor porque hay una cantidad significativa de uruguayos que consideran injusto que los jubilados cobren 17 mil, la mínima, 17 mil pesos, máxime con morrones a 400, carne picada a 489, lentejas de 450 gramos a 141 pesos, los fideos a 94. Pero no se expresa a favor, por lo cual uno puede incluir quién está a favor. Claro. ¿Qué? Hay problemas mayores que ese, digamos, en la reforma. No, pero con 17 mil pesos quién puede acceder a una canasta elemental de alimentos. Y no estoy cuestionando las cifras del INE sobre la inflación. Si el INE dice que estamos en el entorno del 4%, doy por seguro que eso es así. Sin embargo, y acá vuelvo a mi viejo Cuesta Duarte, no es lo mismo la inflación para los que vivimos en Malvin que para los que sobreviven con un sueldo mínimo o con un mínimo de jubilación. ¿No le llama la atención que el Cuesta Duarte no salga a defender la papeleta del PINCHENETE? Lo voy a llamar a Milton Castellano a ver qué es lo que está pasando. No, creo que el Cuesta Duarte es sensible a que hay, fue una votación muy dividida, 15 votos en favor de este resultado que estamos teniendo, 14 por una posición y 14 por otra. Esos tres tercios yo creo que complican al Instituto de expresar una cosa u otra raro porque eso después se supone que cerraron filas y salieron a juntar las firmas y juntaron más de 400.000 firmas. Me parece que lo parejo que estuvo la votación en todo caso es discusión para el afuera del PINCHENETE no para el adentro y que el Instituto Técnico del PINCHENETE no salga con informes o de manera contundente a poner su posición arriba de la mesa para mí es singular no sé si para usted como ex como lo ha hecho en tantas otras oportunidades no sé si para usted como ex director del Instituto no le resulta llamativo. Yo fui 10 años director del Instituto Cuesta Duarte y me tocó estar al frente del Instituto con Juan Castillo y Fernando Pereira como coordinadores no había la figura del presidente. Yo nunca salía en nombre del Instituto más allá de la independencia técnica etcétera con lo que se me ocurría salía en diálogo permanente con los coordinadores que representaban toda una estructura de la central. Si hoy el presidente del PINET Marcelo Audala le pide al Instituto que salga a defender la reforma no tengo la más mínima duda que el Instituto lo va a hacer. Conozco compañeros dentro del Instituto que están muy de acuerdo con este procedimiento como conozco a otros muchachos que no están de acuerdo pero bueno esto ha dividido aguas en distintos lugares. De todos modos si la central le pide al Instituto que salga a manifestarse lo van a hacer sin ningún problema. Pero es llamativo que el jefe de las el coordinador de las agrupaciones que respaldan a Lima no sostenga la misma posición que Lima o no la exprese. Yo no tengo ningún problema en decir que lo voy a acompañar a Lima hasta que Lima diga no me acompañes más. Pero en este caso no coinciden digamos. No, no se trata de no coincidir yo creo que no es el tema central de la campaña a nosotros nos interesa más que se conozcan la necesidad de desarrollar políticas de frontera porque a veces por Argentina a veces por Brasil bastas regiones de nuestro país sufren el impacto en este último año fue brutal lo que pasó en el litoral. Nos parece eso más importante que hablar ahora de la seguridad social pero por supuesto que lo voy a acompañar a Andrés. Sí, sí, no tenga duda. ¿Va a votar o no va a votar? Y si le digo que voy a acompañar a Andrés es que sí que voy a votar. Ah, entonces lo dice antes de la interna. Eh, bueno me apuró tanto. Se lo robamos, se lo robamos. Bien, cerrado entonces Rubén Villaverde coordinador de los espacios de las agrupaciones nacionales del ENFA muchas gracias con la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.